Escucharon bien, tenemos grandes invitadas, gracias chicas por estar con nosotros aquí en Cabina con Laura G. ¿Cómo están? Bien, bien contenta y feliz de estar con todos ustedes y emocionada para hacerles a entender a todos los radioescuchas que mañana es un evento muy importante de las Amazonas del Rink, que no se lo pueden perder. Según nosotros, o corríjanos si estamos equivocados, el Grand Prix iba normalmente enfocado a hombres o luchaban hombres y es la primera vez que luchan mujeres. Sí, así es, es la primera vez que se hace un Grand Prix de Amazonas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ay, por eso lo de Amazonas, claro, ya entendí, la Amazonas representa a la mujer, ¿verdad, muchachonas? Así es, las únicas luchadoras Amazonas somos las del Consejo Mundial de Lucha Libre. Platíquenme un poquito cómo es la vida de ser luchadora, porque fuera de esa máscara existen mujeres que trabajan, existen que están en casa, con sus hijos, con su marido o no, o que, ¿cómo es la vida de una luchadora? Pues sí, es bastante ajetreada, ¿no? Tanto arriba del ring como abajo, pero pues tienes que saber sobrellevar, ¿no? Para poder triunfar en lo que es la lucha libre. Yo, por ejemplo, yo soy de Monterrey, tuve que dejar mi familia y todo para venir a triunfar y pues a ostentar estos campeonatos, tener estas oportunidades, porque, pues, en provincia difícilmente puedes llegar a hacer algo. Yo era la campeona mundial. Sí, la princesa Suje, yo soy bien, sus fanes desde hace muchos años, princesa. Ay, muchas gracias. Este es el campeonato que ganaste. Así es, el campeonato mundial. El mundial, princesa, bueno, y también de Darks, la verdad, la silueta, la verdad es que ha sido una... Le tiembla la voz, eh, nada más. Esa, yo voy a decir algo. Ya dijeron que me van a hacer una llave para todos los que están viendo las redes sociales, a mí me ponen ayuda, porque así me desacomodaron el último que se lo vale. Es bien llorona, es bien llorona. Se le cayó la matriz. Darks, luta, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuánto entrenan para ser luchador? Bueno, yo también, este, no soy de aquí, soy de provincia, soy de Guadalajara, Jalisco, entonces también, pues, tengo que... No, no radico aquí en Ciudad de México, pero estoy yendo y viniendo, tengo familia, mi esposo, mi... Tengo dos hijos, entonces, sí es un poquito ajetreado el estar yendo y viniendo, el sacrificar el tiempo de los niños pequeños para estar viviendo el sueño que uno, uno desde pequeño se forjó. Pero qué bonito, bendito sea Dios que se está yendo y viniendo, yo ahorita nomás estoy yéndome. ¿Cuántos años llevan siendo luchadoras? Yo 25 años, acabo de cumplir 25 años. ¿Princesa sujeita? O sea, desde los 5. No, empecé a los 16. Ya tienes añitos la princesa sujeita. ¿Cuántos años? Soy una quinceañera. Ah, quinceañera. Pero luchando, eh, luchando. Luchando, sí. Sí, sí, sí. Oiga, ¿cómo nace el amor por la lucha libre? ¿Cómo nace? ¿Cómo fue que ustedes dicen, yo me quiero dedicar a la lucha libre? Bueno, yo más que nada por ser un deporte prohibido, ¿no? En aquel entonces, a mí me llamó la atención el ver mujeres arriba de un ring y yo dije, yo voy a ser luchadora profesional sin saber, sin conocer lo que era la lucha libre ni lo que conllevaba, ¿no? Entonces, desde ahí me llamó mucho la atención y yo, mi mamá me dijo que qué quería ser de grande y le dije, que luchadora. ¡Ay, qué bella! Pero me dio un rotundo, ¿no? Entonces, yo tuve que hacerlo escondidas y entrenar escondidas. ¡Wow! Por eso es prohibido. ¿En la escuela te agarrabas con tus compañeras? Sí, yo sí era peleonera, me peleaba con los niños. Yo me juntaba mucho con los niños, convivía mucho y me peleaba yo con ellos. Y yo creo que de ahí se me fue dando un poco todo eso. Yo me gustaba mucho con las niñas y ahora me peleo con mi comadre Lauris en el ring musical porque nosotros tenemos el ring del encontronazo. Oigan, muchas gracias. Pero que nos diga, Dara, nos diga, Dara, tú, ¿cómo fue tú? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé porque mi mamá y mi abuela, que en paz descanse, se fueran. ¿Eran muchas gracias? No, fueron aficionadas. No, yo no tengo familiares dentro del deporte, pero ellas eran aficionadas. Uno de mis tíos, en su momento, hace 22 años, llegó a entrenarla y yo me metí con él, pero a mí no me gustó. O sea, sí es un deporte muy pesado que al día siguiente amaneces con temperatura, dolor en todo el cuerpo, o sea, horrible. Y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? No, o sea, no me gustó. Qué bonito y qué maravilloso porque daste cuenta, conejo, como tú que te ponías a transmitir desde el cerro cuando vivías en la selva, antes de que te encontrara, antes de que te depilaras la ceja y llegaras aquí a la mejor. Ellas empezaron un gran sueño allá en Guadalajara y en Monterrey. Ahora está en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, como tú en la mejor. De hecho, este viernes, 8 de octubre, no se pueden perder este gran espectáculo, Grand Prix de Amazonas. ¿Contra quién van a luchar? Contra el resto del mundo, luchadoras extranjeras. Las luchadoras mexicanas estamos en un equipo, no hay bando rudo, no hay bando técnico. Nosotras estamos contra el resto del mundo. Japonesas, estadounidenses, panameñas, chilenas y... ¿Qué dicen de nosotras las mexicanas? ¿Si nos tienen miedo o no? No, somos el mejor equipo. Claro que sí. La verdad, el extranjero siempre viene a México a aprender lo que es la calidad de lucha libre. Entonces, eso significa todo. Es una tradición. En Monterrey, por ejemplo, yo me acuerdo en la Rencom, cómo era ir con la familia, con los amigos aquí en la Ciudad de México también, en Guadalajara, en cada uno de los estados, la lucha libre. Ahora, es un deporte que también tiene muchos riesgos. ¿Alguna vez se ha visto afectado a su salud, algún golpe, alguna fractura, a su físico? ¿Lesiones a lo largo de la carrera? Más que nada, yo tuve uno hace tres años aproximadamente, tuve una contusión cerebral y en algo, digamos, mínimo, tú puedes ver, me dieron un jalón de cabellos, pero me desnucaron completamente y tuve una contusión cerebral que estuve a punto de retirarme de la lucha, que si me daban un golpe, pues ahí podía quedar. Y aquí sigues, comadre. Mira, bendito Dios que aquí sigo, ¿no? La verdad, pero sí ya me hacía fuera de la lucha libre. Yo creo que la preparación que tenemos, el ejercicio, nos ayudó bastante para poder salir, ¿no? Y ahora con tu cinturón, ve. Mira, aquí está, yo creo que así pasa, ¿no? Te suceden cosas muy pesadas, muy fuertes, pero llegas y llegas más fuerte. ¿Y a quién almiran de vatos, de hombres, de tornillos en la lucha libre? Porque luego, a veras, digo, no que se enamore una, ¿verdad? Pero yo tengo varios conocidos que me han hecho el iLobby, que son luchadores. ¿Ustedes a quién almiran en la lucha libre de hombres? Pues mira, yo en su momento llegué a admirar al señor Pierrot. Ah, claro. Era un gran rudazo. Le pegó a la chendrina. Claro, fuerza guerrera, ¿no? Sí. Eran grandes rudazos y de ahí, pues, me nació el gusto de su carácter rudo, ¿no? Por eso un tiempo yo fui ruda en su momento. Dark. Para mí, mis individuos que yo no conocía o yo no veía lucha libre, o yo cuando entrenaba, a mí no me gustó y ya, pues, poco a poco me fui enamorando. Y conocí la lucha libre, yo me enamoré de los infernales, lo que es satánico, último guerrero y rey bucanero, entonces. Y ahí para acá, mi amor, por la lucha libre y por el bando rudo ha sido el mejor. Oigan, muchachos. Oigan, tengo una duda, última duda, última duda. Cuando están ustedes arriba del ring, si hay algún hombre que se quiere propasar, ustedes los ponen. O sea, ¿les tienen miedo? Sí, la verdad, los hombres a nosotros sí. A mí sí me ha pasado, te voy a contar una anécdota que fue muy triste, ¿no? Pero porque el señor llevaba a su niña, la traía en brazos, y entonces a mí me sacan, yo voy caminando y el señor me da un tortazo, ¿no? Y pues yo pregunté, digo, el señor, ¿por qué hace eso? Trae su hijo, no, es que yo no fui, pregunté a los aficionados y fue él. Entonces, pues yo tuve que defender, imagínate. O sea, no vas, uno no se bajó a que vayan y te toquen. O sea, son accidentes donde pasan y no tienen por qué aprovecharlos. Entonces tú estás caliente y es una ofensa también como mujer, ¿no? Pero por supuesto. Tienes que defenderte. Si ustedes van en la calle y tienen algún problema como este, ¿ustedes no pueden pelear así porque si les quitan la licencia o no? Puede ser que sí, la verdad, bueno, no me ha tocado algún problema en el que pueda a lo mejor pasarme, pero me imagino que sí. Es que, pues ahora sí que, como dicen, portamos arma blanca, tenemos unos conocimientos más allá de, entonces puede que sí. Pero la disciplina de no dañar, ¿no? De hacerlo como un deporte, comadre, que es lo que... Pero de que se defienden, se defienden. De que nos defendemos, nos defendemos. Claro, ya la lucha libre te sale por inercia, tú puedes tocarme y de volada. Tú tienes, tú tienes ya la contra. Entonces, si alguien en la calle te ataca, tú puedes sin lastimarlo, defenderte. Ahora, vamos a hacer una demostración. Es demostración. Sí, vámonos a la quién quiere. Hablando de su conocimiento, le traen una sorpresa a Rosa Concha. Nos van a enseñar unas llaves, ¿no? A mí, pero... Le puedo hacer yo una y Silueta le puede hacer otra. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Tenemos a Rosa Concha y tenemos a Conejo también. A los dos. A los dos. Por favor, de este lado yo voy a ir narrando. Bueno, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Conejito, no le saques ándale. Te pílate la ceca y ahora te vas a ver. Oigan, vean a través de las redes sociales. Esto es real, ¿eh? A través de la mejor en Facebook. Corran. Conejo, deja de hablar y mejor ponte ahí. Dark Silueta y Princesa Sugeida está completamente con nosotros. Los queremos invitar este viernes 8 de octubre al Grand Prix de Amazonas. No se lo pueden perder. Luchadoras de Consejo Mundial de Lucha Libre está aquí con nosotros. Estamos viendo en este momento... Ay, no sé narrar lucha, pero aquí le voy a echar ganas. Ahí estamos viendo cómo le están haciendo. Pues, ¿será una llave o qué será? ¿Será una llave al conejo? ¿Qué le estás haciendo al conejo, Dark? Una llave. Una llave. Una llave. Más fuerte porque se le pila la ceja el conejo, hombre. Estamos viendo a Dark Silueta y a Princesa Sugeida. A todos. A todos. No estés bien llorona. A todos los que nos están viendo a través de nuestro Facebook, disfrútenlo. Están escuchando los alaridos de nuestra querida Rosa Concha. Ya me la imagino yendo mañana a la oficina del topo. Ay, no me lastimaron. Que no puedo venir a trabajar. Ya no va a venir mañana. Ya no va a venir mañana. Oigan. De la capacitar. Tenemos boletos. Tenemos boletos para que ustedes marquen. Son boletos dobles para que marquen a nuestra cabina. 55 52 630 97 7 Grand Prix de Amazonas este viernes 8 de octubre. Chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasen acá los micrófonos. Sí duele. Pasen por su cinturón, si no, no lo llevamos también. No te dolieron las pinzas, pero te dolieron las llaves. Las llaves. De las pinzas, balas secas. ¿Comadre le dolió? ¿Le dolió? La verdad es que mucho comadre. De hecho, les quiero decir que estaba embarazada. Y de Juanito, el operador, ya acabo de dos horas. Por razonar tan distraído. Muchísimas felicidades, Art Siluete y Princesa Su Hate. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes que nada, invitarles a todos los radiopechos que hay en un streaming. Hay un en vivo. Y pues que asistan mañana a este evento magno para las Amazonas del Río. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marquen boletos doble 55-5263-0977. ¡Corran, corran! ¡Vámonos con música! ¡Llega la Sonora Santanera! Se llama Los Luchadores. Y la mejor FM estará en la Arena México bien presente. ¡Como en los mejores eventos! ¡Como en los mejores lugares! Gracias a todos por conectarse a través de nuestro Facebook. Aquí nomás. Besos.